Música Su casa ubicada lejos de la ciudad, una casa que no posee lujos, pues es una familia humilde y a esto se le suma pruebas difíciles. Que últimamente a ella le estimula el corazón para que ella siga caminando, porque sin esa pastilla ella se tanca. Música Marcela Alexandra Cordero, una niña de 13 años de edad. Ella vive en el cantón La Magdalena del municipio de Chalchuapa. Esta niña desde sus tres años presentó complicaciones en la salud. Año con año su estado fue empeorando y llegó hasta un punto donde los médicos no sabían qué tenía. Tantos años de estarla llevando a las clínicas hospitales de Chalchuapa o de aquí del Coco y nunca le dijeron ciertamente qué es lo que padecía ella. Y así no fue hasta hace un año y desde ahí pues la llevamos a San Juan de Dios, a Santa Ana. Y después de eso de Santa Ana estuvo un proceso ahí con un cardiólogo y ya dijo él que ella no la podía atender ahí porque era más serio lo que ella tenía. Entonces lo que hizo, que la refirió a Paz Rosales, últimamente allá está llevándola a tratamiento. Ella estudia en el complejo educativo Cantón La Magdalena y cursa séptimo grado, una chica muy aplicada en el estudio, pero lastimosamente su enfermedad, que es cardiopatía congénita, no le permite ser como los demás niños. Mire, pues la niña en el estudio, ella pone de su parte mucho, ¿verdad? Pero el problema de ella también es que mucho falta porque la llevan a controles hasta San Salvador. Y ella como alumna pues es algo cohibida porque por la enfermedad que ella tiene, ella no le gusta hacer reeducación física, no le gusta salir a correr. Y que le notábamos a ella que las uñitas se le ponían moradas, es porque tenía falta de oxigenación y toda la cuestión. Las lágrimas inundaban su rostro y con nostalgia evidente en su voz, Marcelita pide ayuda para poder llegar a juntar los dos mil dólares que los médicos piden para realizarle un examen, pues su situación no es nada agradable y no cuentan con los recursos necesarios. Una niña que en su poco tiempo de vida toma demasiados medicamentos. No juega como cualquier niño, pues el agitarse al correr empeora su salud. Ahora Marcelita necesita de su ayuda, sus condiciones de vida no son las adecuadas y no cuentan con los recursos necesarios para entregar ese dinero. Si usted quiere ayudar a Marcelita, puede hacerlo con ayuda económica al número de cuenta 003640-350425 en el Banco Agrícola a nombre de Alex Alberto Cordero González. O si no, comuníquese al número 7809-9114. Con su ayuda puede lograr que ella vuelva a su vida normal. Con imágenes de Héctor Lima, Paola Castro, Punto Noticias.